Fortalecer la comunicación desde su forma, intención, estrategias y herramientas para hacerla verdaderamente efectiva fue una de las ideas que se desarrollaron en el taller sobre comunicación política y académica realizado al interior del Parlamento Andino, el cual estuvo dirigido a sus funcionarios. Este taller lo dirigió el escritor ecuatoriano Raúl Vallejo Corral, quien es doctor en literatura e historia y ha ostentado cargos como ministro de Educación. El experto asegura que en la actualidad una de las grandes barreras de la comunicación es la resistencia a entender y aceptar lo que es la diversidad. Hoy las instituciones necesitan comunicar sus políticas públicas, la información es todo ese acopio de lo que se hace, de lo que se va a hacer, de lo que se ha cumplido y la comunicación implica la construcción de una narrativa, de un relato sobre eso que tiene que ser proactiva, que tiene que ser positiva y que tiene que ser muy clara en su mensaje para la ciudadanía. El escritor Raúl Vallejo planteó durante este taller aspectos que históricamente han interferido para que no se logre una comunicación objetiva, tocando aspectos como el etnocentrismo. En la comunicación hay que superar unas barreras que tienen que ver con prejuicios. Esos prejuicios se los señalan como prejuicios de autoritarismo, de etnocentrismo, de subjetivismo, de androcentrismo, de prejuicios por identidad de género. En otras palabras, hay que entender el mundo como una diversidad, hay que entender la otredad y hay que entender que somos una región, la región andina, una región pluricultural multinacional. Para quienes son conocedores del trabajo del escritor ecuatoriano, este viaje a Colombia, aparte de impartir conocimiento en comunicación, también incluye la presentación de nuevos trabajos literarios. Tengo dos presentaciones el día domingo, una presentación en la Feria de Libro de Bogotá, de un poemario llamado Trabajos y Desvelos, editado por la editorial Casa de Libros de Ibagué, de aquí Colombia, y el día miércoles a las 5 de la tarde, la presentación de un libro editado por el Fondo de Cultura Económica, que se llama Poéticas de Huellas Amín, y que será presentado, decía, a las 5 de la tarde en el Centro Cultural García Márquez. Entre algunos otros de los temas que son dominados por el doctor Raúl Vallejo, se encuentra la comunicación política y la comunicación gubernamental.